Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Mándame el demonio y celebra en esta aventura con otro Te di tanto amor que te se hizo poco Olvídame tú Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesoras Todos lo hicimos cuando estamos a oscuras Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Gracias por ver el video.